A propósito, el primer funcionario del Estado en reconocer la responsabilidad militar en el asesinato de Dimar Torres fue el general Diego Luis Villegas, el comandante de la Fuerza de Tarea del Ejército en esa área. En nombre de los 4.000 hombres que comando, les pido perdón, dijo el general en su discurso para la comunidad del Catatombo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Que diga la verdad, que diga la verdad y que pague por lo que hizo. El general Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, dio la cara a los campesinos de Campo Alegre, municipio de Convención, en donde se registró el asesinato del exmiliciano de las FARC, Dimar Torres. Es que no mataron cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, no mataron miembros de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto el comandante venía a poner la cara. Y aquí estamos. El oficial, quien llegó a la zona junto a la Comisión de Paz del Congreso, no ocultó su desazón por las que serían las acciones de sus hombres. Esto no es lo que ha pasado, y esto no adece a una acción militar. Pero yo no soy quien, yo no lo soy, para decir lo que pasó allí. Pero sí le tengo la tranquilidad, que yo tampoco estoy tranquilo con lo que pasó, ni que voy a repar con la cobija de la impunidad a las personas que lo hicieron. Sin embargo, destacó el orgullo que siente de ser militar, advirtiendo que lo que ocurrió no es la conducta que espera de un miembro de las Fuerzas Militares. El reglamento en el alma, en nombre de los 4.000, no de los 22.000, no los hay, pero de los 4.000 hombres, que tengo el honor de comandar, les pido perdón. Este general, que ha despertado admiración y curiosidad por el valor de reconocer de inmediato el crimen de Estado que denunció la comunidad de Campo Alegre, tiene su propia historia. En diciembre de 2018, fue objeto de cuestionamientos en el Congreso, cuando se decidía su ascenso por la investigación que tenía por un caso de falso positivo y que había provocado en 2016 su captura. Luego entonces, si ha comparecido ante la Jurisdicción Especial de Paz, en teoría estaría dispuesto a contar la verdad sobre estos hechos y su participación en ellos. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, recordó la investigación que tiene pendiente el general Villegas Muñoz por un caso de falso positivo en marzo de 2008.